Invitamos a ver otra información porque otro de los temas más vistos en nuestro portal ha sido este sorpresivo anuncio de la banda que finalmente va a ser el telonero de Metallica cuando toque aquí en Chile en marzo próximo. Todos los que esperaban una banda de rock se van a quedar con las ganas porque quienes van a ser los teloneros son quienes vemos en las imágenes. Se trata de esta orquesta de instrumentos reciclados de Cateura que es una agrupación de niños de Paraguay que aprendieron a hacer música con instrumentos reciclados que elaboraron de la basura que sacaban del vertedero de su pueblo. Una linda historia, por supuesto, que está en 24horas.cl Y lo mismo, el listado con todos los temas que va a interpretar Metallica aquí en Chile también están disponibles en 24horas.cl, Juan José. Muchas gracias, Pamela. Que estés bien. Buenas noches. Chao, buenas noches. Bueno, nos despedimos también de ustedes. Termina 24 horas central. Fueron las noticias de este martes. Yo los veo más tarde en medianoche. Gracias.